Dímelo corillo, yo sé que nos estábamos extrañando Así que tenemos un ocio bien importante que darle a ustedes Estábamos reformulando un poquito lo que le traíamos en contenido Y lamentablemente el que no hizo lo que tenía que hacer en esta semana Pues se queda en el gate Porque el contenido que Puerto Rico esperaba en un podcast Y la calidad y las historias y todo este mambo que le vamos a traer a ustedes O sea, ahora es que va a llegar Y como toda tiene una explicación Pues, ¿verdad? ¿Por qué cerramos ese primer season, esa primera temporada? O sea, ¿por qué cogimos esa pausa? Teníamos que hacer esa pausa para darle un refresh a la imagen Organizarnos, traer cosas nuevas, más dinámicas Y pues también darle el break a los podcasts nuevos A ver si pueden hacer algo Si nos llevamos a los tobillos Si nos llevamos, ahora sí que no nos vamos a llevar ¿Y qué vamos a traer? O sea, ¿con qué venimos? Mira, además de lo que dijo Gaba No lo digas todo Sí, no, mira, esto es como la puntita Cuando te pasas la puntita y te dejan enamorado Ya tú sabes que YouTube va a volver Pues así básicamente va a ser esto Además de lo que dijo Gaba Que pues reformamos la imagen como la pueden ver aquí Más moderna, más movida ¿Verdad? Reconfiguramos todo lo que es nuestro contenido Para llevar los contenidos más mejorados Más desarrollados Para que cuando usted esté en el gimnasio Bajando, haciendo cardio Para bajar todo lo que se metió Todo lo que nos metimos Porque yo fui uno aquí en las navidades Cuando vayan para la playa Para la universidad Para el trabajo Para donde sea Ustedes se ponen los audífonos Prenden el televisor Prenden la computadora Y nos pueda escuchar Y se lo va a disfrutar un montón Recogiendo eso que dice Kevin Y antes de él No siempre tú sabes si va a volver o no Por la puntita nada más O sea Si es un buen trabajo Se supone que vuelva Pero técnicamente lo que queremos a ustedes Presentarles con esta nueva temporada Es un poquito más de quienes somos nosotros Pues Nuevos influencers Micro influencers Personas que ustedes pues quizás han visto por ahí Con pequeños negocios y todo eso Y diferentes locales A través de toda la isla Para que ustedes puedan conocerlos Quienes son los que hacen Y pues A que se dedican Yo no sé ustedes Pero esto que viene por ahí Está Bien brutal Así que Siéntense Y quédense por ahí Para que ustedes sigan viendo Más de lo mismo